Durante todo el día ellos estuvieron declarando ante el fiscal Alfredo Acosta en la ciudad de Hernandaria. Fueron trasladados ya nuevamente a la dirección de policía del Alto Paraná. Ya queda ahora a cargo del juzgado penal de garantía. Entre los detenidos e imputados también está el supuesto dirigente social Rafael Esquivel, alias Mururú, quien también estaba en la zona al momento que ocurrió el incidente el sábado a la tarde. Unos encapuchados, fueron muy fuertes esas imágenes, Osvaldo, de esos encapuchados en grupo, en turba, entraron a un establecimiento rural, empezaron a causar destrozos, a quemar tractores, a atacar a los animales, derribaron incluso parte del establecimiento. Estaban haciendo un destrozo terrible. Cuando uno de los dueños llega al lugar también fue atacado con machete, con foiza, fue golpeado, fue despojado de sus documentos, de tarjetas, de chequera, de dinero en efectivo, sus celulares. Incluso estaba también en la casa una mujer. Esa persona también fue atacada, incluso fue amenazada de ser sometida sexualmente. Y después de todo eso destrozo, ayer domingo se hicieron esos operativos allí en la zona. Y se detuvo a 17 personas indígenas y ya a Rafael Esquivel, Alia Morullu, ya fue detenido en otro lugar. Lo cierto es que todos están ya imputados. Recién salió la imputación, Osvaldo. Teresa, de lo que se pudo averiguar, o lo que pudieron averiguar los investigadores en este lapso de 24-48 horas, sobre lo ocurrido, ¿qué es lo que exactamente ocurrió? ¿Por qué actuaron de esta forma estos indígenas y cuál fue el papel o cuál es el papel de Bururú ahí en toda esta historia? Según los investigadores, es la persona que le instigó a ellos a hacer el ataque de entrar en el establecimiento. Este es un conflicto de hace muchísimo tiempo, Osvaldo. El Indy había comprado 1.300 hectáreas de propiedad para reubicar ya a unos indígenas del departamento de Deca Aguazú. Según la denuncia que se hizo después, que las propias autoridades del Indy al cambiarse de autoridades se hizo, fue que se compró tierras que en realidad se compraron solamente en documentos y no saben dónde están, que no existen. Entonces, ellos para justificar, supuestamente le dicen a ellos, no, este es tal parte, está la tierra que se le compró a ustedes. Sin embargo, en esos lugares están personas establecidas, son colonos que están en esos establecimientos desde hace años y que tienen su título expedido por el INDER, en ese entonces por el IBR. O sea, tienen todas las documentaciones que acreditan de que son antiguos pobladores de la zona. Y es ahí lo que se da en esos sucesivos hechos. Fueron desalojados ya en varias oportunidades porque los dueños obviamente presentan esos documentos. Entonces fueron desalojados en reiteradas ocasiones. Sin embargo, la propia institución, la propia Indy, le vuelve a colocar en un bus y le trae nuevamente en esa zona. Se advirtió en varias ocasiones de que eso podría desotar un conflicto grave. Pero el ataque del sábado fue algo así medio de la nada. No fue una respuesta inmediata a un otro desalojo o a algún otro hecho que se dio, sino que aparentemente hubo mucha premeditación en un intento de hacerle correr, entre comillas, a la gente que vive ahí. Eso fue lo que ocurrió. De hecho, nosotros las veces que nos fuimos encontramos a esas personas bastante reacias. Ellos siempre se preparan con roma molotov, con flecha, con machetillo. Y no dejan pasar a ninguna comitiva. O sea que es una situación bastante complicada que necesita una solución definitiva. Afortunadamente no pasó a una tragedia el fin de semana porque al ver las imágenes eran bastante fuertes.